Alrededor de las 6 de la mañana en esta comisaría se recibe un llamado telefónico que daba cuenta que justamente en el edificio 17 se estaría produciendo un robo. Eso es lo que avisan en esta dependencia. Ante esa situación el móvil se dirige al lugar, el móvil 839 de esta comisaría y arriba en el lugar 4 funcionarios policiales. Cuando desciende uno de los funcionarios policiales, el agente García, observa a una persona de sexo masculino que esgrime un arma de fuego y la punta. Él le da la voz de alto, aún así esta persona emprende la fuga, intenta comenzar a ingresar a uno de los departamentos del edificio 17, específicamente en el departamento D, y el resto del personal policial se aboca obviamente a la persecución también. Todo esto y mucho más lo pueden ver en nuestra página web canal9.tv. Recuerden que estamos en vivo en YouTube y en Facebook. Allí nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Estamos como arroba Canal 9 Comodoro. Y un dato muy importante, desde su celular y sin consumir datos, también pueden seguir nuestra programación, móvil.canal9comodoro.com. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.